vamos a la Copa Chipre lamentablemente poco público para ver al equipo de México femenil derrotar dos uno a la República Checa queda en quinto lugar de esta Copa Chipre la selección mexicana de fútbol. Sí, lamentablemente a México cuando ganaba el partido anterior dos a uno le dieron vuelta tres a dos y quedó tres tres le costó disputar ese partido en lugar del tercero el quinto y vemos este este gol ¿No? Siempre siempre por arriba se le dificulta a los porteros. Sí, es verdad y Tigres va a sacar una victoria importante en territorio estadounidense. Era de los equipos de la MLS que están en esta fase de la CONCACAF era el equipo más débil el Dinamo de Houston porque su temporada pasada no fue mala Tigres que no le había ido bien el partido de Idén Zaprisa después resolvió todo en el universitario ahora hace el trabajo desde la ida gana el partido el primero lo hace Ener Valencia al minuto setenta y siete el segundo lo va a hacer Quiñones hace la tarea desde el partido de ida creo que esto estaba presupuestado así. Tiene que estar presupuestado, perdón Beto. No, que no entrenó Gignac el día de hoy tampoco. Sí, no Gignac que seguramente estará en el clásico y que está así que sobre algodones para que pueda tener participación, esto es lo menos que pueda hacer Tigres y lo digo por la calidad del plantel que tiene, por la experiencia del técnico, yo sigo pensando que Tigres y Monterrey, probablemente América y Santos, estos cuatro, y León que anda jugando muy bien, están por encima de los equipos de la MLS, no quiero generalizar, pero aquí está demostrado, va Santos y gana el partido. Sí, pero ojo, pero ojo, porque los primeros veinticinco, treinta minutos, la sufrió Santos. Este partido. O sea, si no es, mira, por dos atajadas como esta que tuvo Jonathan. Dos, tres de Jonathan Orozco. Jonathan Orozco. Orozco. Partidazo, Jonathan Orozco. Sí, sí, sí. Este partido, y Jonathan Orozco es parte del plantel de Santos. Claro, es lo que les iba a decir, pues era normal que si vas de visita, te ataquen. Los porteros juegan. Los porteros juegan. Este partido puede terminar tranquilamente, tres a dos favoritos de Nueva York, el hubiera no existe, una súper victoria de Santos Laguna. Sí, nadie le quita el mérito. Si era tan malo el resultado, si es tres dos, cuando todavía. Sí, pero nadie le quita el mérito, pero si hay que establecer los primeros veinticinco, treinta minutos, realmente Santos le sufrió. Y Jonathan Orozco se mete un partidazo, par de grandes atajadas. Mi punto es lo que pueda pasar hoy con Atlanta United, que ese plantel es de mucho respeto. Muy cerca de la gran manzana, la victoria de Santos Laguna. Aquí está el draw hasta el momento en la CONCACAF Liga de Campeones. Y Sebastián Jurado está en la línea telefónica, el portero del Veracruz. Sebastián, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios, qué gusto saludarlos por allá. Igualmente, aquí estamos Dionisio Estrada, Toño Rodríguez, Ángel García Toraño, y Heriberto Murrieta. ¿Cómo ha sido hasta el momento el torneo para ti? Pues bueno, como como bien saben, un tanto complicado porque colectivamente nos ha costado bastante trabajo, pero pero bueno, tratando de de hacer las cosas lo mejor posible y y bueno, tratando de hacer lo mejor para mi equipo. Se habla Sebastián en el seno del Veracruz de planes a futuro, es decir, de la muy factible permanencia a pesar de un descenso matemático en el fútbol mexicano. Bueno, pues esos son factores externos, nosotros tratamos de enfocarnos siempre en la parte deportiva, en la parte de hacer las cosas lo mejor posible, pero pero pues bueno, eso eso pasa a segundo término porque nosotros nos enfocamos meramente en la parte de jugar, de entrenar bien, y y pues bueno, tratar de hacer lo lo mejor posible las cosas. Sebastián, ¿cómo estás Ángel García Toraño? La verdad es que felicitarte porque pues casi nadie te conocía y te empezó a conocer y has hecho las cosas de maravilla, te luces en cada partido, eres fundamental, juegas con la presión de un tema de no descenso en el que prácticamente lamentablemente para Veracruz es muy factible que se dé, te escuché en algunas declaraciones decir que eres feliz y que hubieras escogido siempre estar en el Veracruz, pero te tengo malas noticias, yo creo que vas a salir pronto de Veracruz, porque te van a vender y con eso seguramente van a bajar su estadía en la primera división. Hola, ¿qué tal? Te mando un fuerte abrazo, pues bueno, esas son son cosas que que veremos con el tiempo, la verdad pues como te comento, me gusta mucho en enfocarme en mi equipo hoy día, queda bastante torneo todavía por por disputar, entonces pues bueno, creo que es lo lo más importante, seguir acumulando minutos, tratar de de ayudar a mi equipo jornada tras jornada y y bueno, trabajar, trabajar bastante. ¿Dónde te gustaría jugar? No, no, no sé, no sé eso. No, claro, te gustaría Chivas, América, Cruz Azul. No. No, eso, eso lo dice el el destino, el tiempo y y pues bueno, ya 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 veremos sobre la marcha. Sebastián, saludos, Toño Rodríguez por aquí, ¿Cuánto tienes de contrato si es que que nos lo puedes decir? ¿Cuánto tiempo, digo? Hola, Toño, ¿Qué tal? Este, tengo tres años de contrato con Veracruz, pues bueno, ese es mi 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 tema y listo. Claro que eso abre una posibilidad justamente para lo que dice Ángel, una negociación, veremos mucha suerte con lo que pueda pasar para ti en cuanto a equipos en el futuro. Y yo quiero preguntarte un poco, quizás no tenemos en el reflector al Veracruz como un gran equipo productor de fuerzas básicas. ¿Cómo es que se logra un proceso como el tuyo? Bueno, yo creo que en la cantera hay bastante gente que está levantando la mano, pues bueno, como como tú lo comentas, puede que en muchas ocasiones no haya no haya reflectores, pero pero pues bueno, vienen vienen buenos buenos proyectos en cuanto a fuerzas básicas, mi 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 proceso ha sido pues pues largo de alguna forma, pero 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 muy provecho. En el saludo este por supuesto Sebastián y las felicitaciones también. Qué bueno que no le dijiste Ángel García Torraño con quien te gustaría jugar porque yo tengo de buena fuente que Cruz Azul estaría interesado, imagínate si dices Chivas o América, al ratito el mismo Ángel te estaría pegando. Pero yo sí te quiero preguntar, en las últimas semanas has estado por supuesto en la mira, en los reflectores de la familia futbolística en México, aficionados, medios, y también este buscadores de talentos y otros equipos. ¿Cómo un joven como tú, que de pronto salta a darse a los medios, maneja la cuestión de decir, no me voy a marear si me subo al primer ladrillo, y si sucede eso, tengo tal vez alguien que me respalde. ¿Cómo? Pues bueno, creo que teniendo cerca a mi familia, creo que es lo lo más importante, teniendo cerca siempre a la gente que que ha vivido conmigo, toda esta experiencia y y pues bueno, manteniendo los pies sobre la tierra, sabiendo que que la realidad es que apenas estoy por cumplir un torneo en primera división y y nada más, ellos de alguna forma me respaldan y y siempre están ahí con conmigo, entonces pues bueno, tenerlo cerca. Sebastián, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien. Hombre, gracias a ustedes, les mando un gran abrazo a todos en el estudio y que que Dios bendiga, que estén muy bien. Igualmente a ti, gusto en saludarte. Vamos a escuchar a los mexicanos del Betis de Sevilla. Chucky es muy buen jugador, Edson también es muy buen jugador, el Piojo Alvarado a mí me gusta mucho y aparte igual me yo muy bien con él y me gusta mucho como jugador y y bueno, yo creo que hay muchos talentos mexicanos que pueden que pueden estar acá. Se juntan muchas cosas en contra para el futbolista mexicano, primero que en la liga mexicana se paga muy bien, tiene un estatus muy bueno a nivel económico, no no se pasa por por problemas económicos como a lo mejor en una liga argentina, una liga, bueno, la liga brasileña también está muy bien, pero uruguaya, ecuatoriana, venezolana, toda Sudamérica no es, no son ligas estructuralmente tan sólidas como la mexicana, ¿no? Entonces eso también que hace que el futbolista mexicano se sienta muy a gusto en casa, ganando un dinero considerable, que se piensa más el dar el salto. Después está a nivel directivo, que los directivos desgraciadamente no ven por el futuro del jugador y no ven por el futuro del fútbol mexicano en sí y ven más por el negocio inmediato, ¿no? Entonces dicen, mira, yo a lo mejor sí, el crecimiento del jugador le va mejor venir e irse a Europa por 3, 4 millones, pero yo prefiero el negocio inmediato y el Tigres me lo va a pagar 10 mil, 6 veces más, ¿no? Entonces hay un poco de todo y después sumarle también una cosa que no se menciona mucho, pero es importantísima, el tema del pasaporte europeo. El tema de la plaza europea, los mexicanos tenemos muy pocas opciones para ir a un equipo y ocupar una plaza de extracomunitario, ¿no? Que los argentinos y sé que los colombianos tienen más facilidad porque por alguna u otra razón tienen familiares italianos, españoles, por todos lados tienen pasaporte fácil y en México no lo tenemos y hacer una apuesta de un equipo europeo por un extracomunitario también cuesta eso y tiene mucho que ver. Aquí hay mucha más calidad en la liga española. El fútbol que se practica en el fútbol español para mí es el mejor que se juega en el mundo, ¿no? De muchísima calidad. Cualquier equipo tiene jugadores de muchísima calidad e intentan jugar al fútbol, ¿no? En Alemania, por ejemplo, bajo mi experiencia, en Holanda es mucho más física, menos táctica, en España también es mucho más táctica que en esas dos competiciones y, bueno, eso es lo que la hace un poco diferente, ¿no? Dice Andrés que el fútbol de España es el mejor que se practica en el mundo y dice algo interesante, los directivos en México desgraciadamente no ven por el futuro del jugador en sí y ven más por el negocio inmediato, dice Andrés Guardado, que es una voz autorizada para hablar del fútbol mexicano. Ha sido una bandera a la que Guardado se ha aferrado toda su carrera, con mucho valor y mucha sinceridad, vistiendo la camiseta de la selección nacional, pero antes desde que estaba en el PSB, siempre lo dijo, se lo dijo a Faitelson antes de la Copa del Mundo y desde ahí, pues todas las palmas para Andrés Guardado, porque eso no es un secreto. Ahora, yo no hago responsable a los dueños del fútbol mexicano como tal. Si el mercado de la liga le da a Tigres para pagarle X cantidad de millones a Carlos Salcedo y jugar ahí, ¿por qué no se los van a pagar? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, es difícil conciliar esos intereses. Ya, por ejemplo, Guadalajara mostró como si hay muchos que han podido salir y se les ha ayudado ahora en América que quería que Lainez se quedara un torneo más también. Bueno, tienes que recibir también un dinero porque muchas veces. Sí. ¿Cómo se va el futbolista mexicano? Ah, un préstamo de quinientos mil dólares. ¿Por qué? No, págame. ¿Te interesa Lainez? Págame. ¿Te interesa Edson Álvarez? Págame por ser un jugador. Pero hay dos realidades que también dice Andrés Guardado. Una, la zona de confort que puede decir el jugador, bueno, prefiero ir a Tigres que ir a Europa porque Tigres me va a pagar mejor porque Tigres le va a pagar mejor al club del cual yo vengo y es una zona de confort, entonces, ¿Para qué me voy a desgastar? Salgo de mi zona de confort, de comer mis chilaquiles, mi molito, mis taquitos en algún momento, cuando pueda. ¿No? Sí, sí, claro, por supuesto. Y la otra es, y que también es una realidad y lo hemos visto en el caso de Memo Ochoa, el tema del pasaporte comunitario. También le termina afectando a la mayoría de los jugadores mexicanos. Son dos contras que tiene entonces el jugador mexicano para salir, primero por él, la zona de confort, y segundo por la cuestión del pasaporte comunitario. Si Lainez consigue lo que Guardado ha conseguido en Europa, ¿Habrá cumplido? Sí, claro, por Dios. Por Dios, claro que sí. Pero. La la de Guardado es una trayectoria. Importantísima. La tercera mejor de un mexicano en el fútbol europeo. Sí. En mi punto. Después de Hugo y de Rafa Márquez. Obvio, después de ellos. Pero por las expectativas. Más constante que Carlos Vela. Digo. Sí, claro, yo también lo creo. No sé si de más calidad. Es que ahí tendríamos que entrar. Valga la redundancia este en el tema de qué es triunfar para el jugador mexicano. Si triunfar para el jugador mexicano es jugar en un equipo top, ser titulado en ese equipo top, ser trascendente en ese equipo top, a ver, sabemos que difícilmente ese va a ser un parámetro para triunfar del futbolista mexicano. Yo creo que un parámetro para triunfar del futbolista mexicano es hacer algo como guardado, como moreno, que llevan años, que se han mantenido, y que han ido a dos o tres equipos, y que lo han hecho bien. Pero para otro será decir, jugué en el Manchester United. No, no, no. No vas a decir, ay, jugué. A ver, pero. De repente, suplente o tal. No cualquiera, no cualquiera. A ver. Y no menospreciemos, no cualquiera, te dice, jugué en Alemania, jugué en Inglaterra. Por eso, pero. Uno de los equipos más. Pero yo te estoy hablando triunfar en un equipo top y que seas titular. Lamentablemente para el chicharito. Para el chicharito, creo, pienso que le termina jugando en contra, que mete veinte goles en la primera temporada, y que de pronto. Pero fue en Europa. Y que de pronto el señor Ferguson le termina llevando ahí a Van Persie. Pero fue en Europa. O sea, te metió veinte goles y y terminas llevándole a Van Persie. Sí. Y termina siendo el gran el gran suplente. Si quieres compararlo con Slattano. No, no es fácil meter cien goles en Europa. Estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno. No es fácil. Sí, pero yo prefiero un un jugador mexicano que sea más regular en su equipo a un jugador mexicano que se la pase en la banca. Más allá de que responda cuando entre al terreno de juego. Como fue. Como fue el caso del Chicharito. Guardado siendo un extraordinario futbolista, y estoy de acuerdo con lo que dicen, no pudo alcanzar eso. Yo yo creo que sí por un por la regularidad, tuvo un descenso. Por cuestiones de constancia, en Alemania le fue muy mal a Andrés Guardado. Pero en Holanda lo adoran. En lo personal, en esa etapa no le estaba yendo bien, también tuvo un un par de. Paso por Valencia también, ¿te acuerdas? Valencia no, pero en constancia yo creo que sí. Y compararlo con Chicharro Hernández, bueno, ya quedará en cada quien, pero yo creo que la constancia Andrés Guardado ha sido tremenda para mi punto de vista. Por la ribla de de Carlos Salcido, por ejemplo, que también tuvo un gran paso en el fútbol. Ahora, de acuerdo a las expectativas, yo pienso que se espera más de Lainez. Poniendo extraordinario. Las expectativas de quién? Tiene dieciocho años. Las expectativas de quién? Las calidad, por la calidad. Las expectativas que tú has vendido. Yo, a ver. Las que le vieron. Yo pienso que con Lainez hay que seguir dando pasos de plomo. Pero a ver. Pasos de plomo. No es las que yo haya vendido. Son las que le vieron los de Betis, los los directivos de Betis, y los que le vieron los directivos. Por eso, pero para ti triunfar, Lainez, ¿qué es? Que entonces llega al Barcelona, que llega al Real Madrid, que llegue al Bayern Múnich, al Manchester United, o aún este Manchester City, ¿eso sería para ti triunfar? Gracias, sí. Bueno, y si no lo hace, entonces fracasó. No, tendría que ver por eso. Si yo voy con calmita, nada más pregunté, porque es muy similar el proceso, nada más que llegó a Holanda Guardado, y llega Lainez a España. La pregunta es, es extraordinario lo que hizo Guardado. De acuerdo a las condiciones y calidad que le han visto los que saben de fútbol, en serio, este jugador, pues podemos suponer que va a alcanzar cosas importantes. Ojalá. O mejor no. Tener la trayectoria de Guardado y su constancia en Europa. Pues ojalá. Ojalá. Que lo firmaría. Ojalá y sigan saliendo jugadores. Y está el caso de Edson Álvarez, y está el caso de Álvarez, que decía este, o Alvarado. Claro, que decía Lainez. Que decía Lainez, que pueden llegar al fútbol de Europa. Hay calidad. Bueno, ojalá. Manchester United ya va ganando tres uno, ese Lukaku, que es un demonio. El Paris Saint Germain, está quedando eliminado. Había hecho los dos primeros, hizo el tercero también. Eliminado. Bueno, el tercero, no sé quién lo lo metió, ahora lo. Ya te lo digo. Lo encontramos aquí. Rashford de penal. Rashford de penal. Correcto. Entonces. Es una sorpresa. Va ganando tres a uno ya, de visita. Es una sorpresa, porque con esto se mete, cuando había perdido. Dos uno. De local. Dos cero. Dos cero. Perdieron cero dos en Old Trafford. Había perdido cero dos en Old Trafford. Este partido es en el Parque de los Príncipes. El tercer gol ya avanza. Está pasando el Manchester United por gol de visitante. Minuto noventa y seis. Primero Lukaku, después Bernal uno a uno, después Lukaku al treinta, y ahora lo de Rashford en tiempo agregado. Si es un acaso lo del Real Madrid, o de lo del Paris Saint Germain, sería escandaloso, Beto, con lo que han invertido. Que ya están acostumbrados, eh. Ya están acostumbrados, no no digo que por eso sería menos escandaloso, pero el Madrid no está acostumbrado a esto y el PSG todavía tiene que pasar esa barrera. Claro, y el Porto en. Se va tiempo extra. Tiempo extra va ganando dos uno, hasta el momento. Dos uno terminó ya el el tiempo regular. El partido. Exactamente. Van a ir al tiempo extra con. Están jugando en Portugal. 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 Con el Tecatito, ¿No? El Tecatito ya salió de cambio, dio un partidazo, colabora en los dos goles, él inicia el juego del primer gol, empiezan ganando el partido, el gol de Tiquiño, después viene el empate del aroma, y cuando el partido se está poniendo bien difícil, pone una súper asistencia para Marega, que hace el dos a uno y los tiene ahí. Ya salió de cambio, Héctor Herrera recibió una tarjeta amarilla en el primer tiempo, eso quiere decir que HH no va a ser convocado, no puede estar en el próximo partido, si es que avanzan a cuarto. Pero sí sorprende lo del Paris Saint Germain, que había ido a dar un golpe de autoridad a Manchester hace quince días, y ahorita está perdiendo en su casa, ¿No? Qué error en el primer gol, ¿No? Que veíamos juntos. Sí, 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 un error retrocediendo la pelota. Correcto. Y se nos acaban ganando. Ahora, es increíble como el Manchester United, que fue vapuleado cada semana, dirigido por Mourinho, hoy la gente del Madrid, lo Corea, lo pide, y le aplaude. Yo no lo entiendo. Su capacidad es muy buena. ¿Y cómo salió Mourinho del Madrid? ¿Y cómo salió el Madrid, no? Entre brotas, polémicas, venturas. Estaba muerto, Beto, y ahora puede avanzar dejando al Paris Saint Germain afuera. Exactamente. Sin Mourinho. Vamos contigo, Marisa Dara. Gracias, Marisa Dara. Faltan ocho minutos para que termine el segundo cotejo dentro de la Champions. Vamos a ver lo que ha ocurrido el día de hoy con este Manchester United que termina por imponer condiciones con un Lukaku inspirado que hace una buena maniobra en el primer gol para sacar al portero después de una devolución muy comprometida y abrir el camino para una victoria que está por concretarse mientras que el Porto como ya comenta Toño con participación del Tecatito Corona. Vamos a despedir al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este miércoles de invitación para mañana en ESPN y también en la segunda cadena nacional de Radio Fórmula. Necesita urgentemente el gol el Paris Saint Germain para meterse a la siguiente fase y sería yo creo que todavía peor que lo del torneo anterior, peor todavía que lo del torneo anterior. Estamos esperando los últimos instantes para que se pita el partido, podermos ver el resumen. Está en el minuto nueve del agregado, a punto de terminar. Eliminado entonces el Paris Saint Germain. Eliminado, ¿no? Sigue siendo un equipo aunque no es este chico. Esto es lo que decíamos Ángel, una devolución totalmente comprometida. Se aviva Lukaku, gana en el cuerpo a cuerpo y saca al portero para marcar el primer gol del partido. Con toda la carrocería que tiene Lukaku. ¿Qué carrocería tiene? Sí, ¿no? Pero aparte que viene el toro. La pelota, eso sí. Sí, no, no, no. Y la velocidad también para ir a buscar y ganar el balón. Y ya haciendo el gol el Paris Saint Germain, Neymar, bueno, sí llegó al estadio, como siempre está en la tribuna. Y aquí uno suponía que la cosa se iba a complicar porque pues tenía que hacer dos goles más. Y Bernardo ahí marcaba el empate, ¿no? Marcaba el empate justamente. El segundo también es de Lukaku. Yo no sé, Di María, o sea, aparte que está animada, pero si ves el plantel no lo puedes. Cavani regresando de lesión. Ah, no, pero el portero no puede hacer esto tampoco, ¿no? O sea, como sea, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Qué portero es? No, y además que portero, o sea, no puede hacer esto bufón. Es bufón. Guardaron a Cavani hasta el 94, que yo decía que estaba regresando de una lesión. Bueno, poco tiempo para el uruguayo, pero Mbappé, sobre todo siendo la columna vertebral de este equipo, no da lo suficiente. Una desgracia, por supuesto que sí, para ellos, desde el punto de vista de la inversión puesta. Pero el PSG, el PSG no ha librado esa barrera. Hay VAR a partir de esta fase y el VAR es el que acaba definiendo que es penal, lo revisan y lo marca Rastford al final de cuentas para el 3-1. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, buenas tardes, mucho gusto en saludarte. ¿Qué tema abordarán en el programa a continuación? Entre otras cosas, la humillación propia de las águilas de la América, porque no fue el Necaxa quien humilló a la América, mi querido Beto, sino fue la América quien se humilló a sí mismo y el americanismo no puede permitir una actuación como la de ir cuando había la posibilidad de quedar en el cuarto lugar y ahora ni siquiera en zona de liguilla. Y también, una vez más, entre la mala suerte con las lesiones de Neymar por segunda temporada consecutiva del PSG y un técnico con una cobardía en su planteamiento como Tuchel, que aquí lo establecí desde hace meses, no puede tener el conjunto parisino. Los estaremos viendo, Álvaro, con mucho interés, un fuerte abrazo, suerte en Calle y Escucha, gracias por acompañarnos en esta tarde.